Me hacía especial ilusión estar con Isabel, con Isabel Calabal, porque es una socialista de raza, de casta. Es un poco como yo, de estos socialistas que mamamos, que vivimos, que crecimos en el socialismo desde la cuna, en casa, con la propia familia. Y esto en el fondo te marca y te hace que seas de una manera distinta o diferente. Como decía Ramón Rubial, ser socialista no es solo tener el carnet del PSOE, es una forma de ser y una forma de vivir y una forma de comprometerse con las ideas. Y es una forma de no soportar la injusticia, se produzca donde se produzca, es una forma de sufrir con el dolor ajeno. Y por eso yo sé que cuando Isabel es nuestra candidata y sea la próxima alcaldesa de Basauri, no va a ser alcaldesa para encerrarse en el despacho del ayuntamiento. Al revés, va a ser una alcaldesa que va a abrir las puertas del ayuntamiento para que entren los vecinos y las vecinas, pero también para salir ella a la calle. Para patear a pie de obra Basauri, cada calle, cada barrio, cada rincón, cada plaza, para estar con la gente, para escuchar sus problemas y para proponer soluciones. Isabel es una socialista de raza y de casta en un municipio en el que también late un corazón socialista. En Basauri ha habido alcaldes y alcaldesas socialistas y yo creo que esta vez va a volver a demostrar que tiene ese corazón de izquierdas, progresista, que sabe muy bien lo que está en juego en estas elecciones. Yo suelo decir que tenemos que tener en cuenta que no solo tenemos unas elecciones municipales en este caso, sino que en dos meses tenemos elecciones europeas, generales, municipales, forales y en otros sitios autonómicas. Es decir, en solo dos meses vamos a tener la capacidad de decidir absolutamente todo lo que va a condicionar nuestro futuro. Siempre decimos cuando vienen unas elecciones, estas son las más importantes que ha habido nunca. Es una forma de motivar, ¿verdad? No, no, pero esta vez es verdad. Estamos ante las elecciones más trascendentes de las últimas décadas y no hay más que ver lo que nos rodea. Y por eso digo que los ciudadanos y las ciudadanas de Basauri van a ser muy conscientes de lo que está en juego. Y lo suelo decir muchas veces. Lo primero es frenar a la extrema derecha. A la extrema derecha y a la derecha que se ha ido al extremo. Porque en otros países europeos los partidos conservadores aíslan a la extrema derecha. Aquí no. Aquí pactan con la extrema derecha. Y Partido Popular y Ciudadanos no solo pactan, sino que asumen buena parte de la ideología y de los postulados y de los planteamientos de Vox y de la extrema derecha. Y esto es peligrosísimo. Porque no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de esa última ocurrencia de tener armas en casa. Estamos hablando de ir en contra de las leyes de igualdad. Ir en contra de los derechos que tanto tiempo nos ha costado conquistar. Estamos hablando de ir en contra del propio estado del bienestar, de los servicios públicos, de las políticas sociales. Estamos hablando de políticas antisociales y en ocasiones antidemocráticas. Y nos encontramos, como digo, con una derecha para la que todo vale. Esta misma mañana el secretario general del Partido Popular decía que el Partido Socialista y Pedro Sánchez no es el adversario político, es el enemigo. Es el enemigo de España, decía. Pero bueno, se puede perder más el norte. Se puede caer en esto de que todo vale en política. En política también hay unas líneas rojas de decencia democrática. Y estamos viendo como el Partido Popular y Ciudadanos las han traspasado absolutamente todas con tal de atacar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en estas elecciones es frenar a la extrema derecha y a la derecha que se ha ido al extremo. Pero no solo las generales. También aquí en Basauri no queremos que entren en el ayuntamiento ni que condicionen la política del ayuntamiento. Lo segundo, que saben los vecinos y vecinas de Basauri, es que lo que necesitamos es política en favor de la justicia social, de la lucha contra la desigualdad, de hacer frente al cambio climático. Es decir, políticos que sean capaces de ser un cauce de todo esto que los ciudadanos reclaman en las calles. Y lo reclamaron el 8 de marzo y lo reclamaron el 15M cuando los jóvenes salieron para luchar contra el cambio climático. O reclaman nuestros jubilados en Bilbao todas las semanas. Y el partido que da cauce a esto es el Partido Socialista. Y creo que Pedro Sánchez y el Gobierno Socialista han demostrado que en nueve meses han hecho muchísimo más por todas estas cuestiones que el Partido Popular en más de siete años de gobierno. Y eso también está en juego en estas elecciones. Y está en juego la propia política. Yo siempre digo que la política es diálogo y es búsqueda de entendimientos con el que piensa diferente. Es buscar la integración de los distintos. Es la tolerancia. Y sin embargo hemos visto como algunos han hecho de la política únicamente la herramienta del insulto, de la descalificación, de la confrontación. Confrontar entre territorios, entre ciudadanos, expulsar a los que no piensan como ellos. Pues esto también está en juego. ¿Quién utiliza la política y el diálogo? ¿Y quién utiliza la política para expulsar al que piensa diferente? Y está en juego también avanzar o retroceder 40 años. No hay más que dos posibilidades. O gobierna el Partido Socialista o gobierna la extrema derecha con la derecha extrema. No hay más. Y esto lo van a entender perfectamente los ciudadanos y ciudadanas de Basauri. Y por eso yo pido una gran movilización. Pero también sé que va a haber una gran movilización de la izquierda, de los progresistas, de los que están hartos de que la política sea solo insulto, descalificación. Sea solo enfrentamiento de los que quieren que este país siga avanzando y progresando colectivamente. De los que quieren que todo se maneje en un clima de tolerancia, de convivencia. Y por eso sé que esto es lo que representa Isabel. Y por eso sé que cuando Isabel sea la alcaldesa de Basauri, Basauri va a ser, bueno, ella va a ser constructora de un espacio de libertad, de un espacio de igualdad, de un espacio de justicia social. Una alcaldesa socialista que va a hacer que Basauri sea ese espacio de convivencia, de tolerancia, de integración. Y por eso sé, y estoy convencido y me hacía mucha ilusión estar aquí, que cuando venga dentro de dos meses y medio, porque todo esto va a pasar en dos meses, me va a recibir, aparte de mi compañera y mi amiga, me va a recibir la alcaldesa de Basauri. Y con ella os dejo. Muchas gracias.